Gracias, gracias compañeros a los estudios, Dora Carolina, Jorge Bonilla, televidente en todo el país, Franci Orellana, televidente. Aquí en este momento la primera dama en San Pedro Sur, en el barrio Las Palmas. Primera dama, estamos en vivo a través de Abrecomo Habla Televisión Digital, la actividad en esta importante escuela. Buenos días. Buenos días. Hoy estamos aquí visitando el Centro Educativo República de Honduras para entregar uniformes, útiles escolares y zapatos a los niños y niñas que asisten a este centro educativo. Y luego vamos a hacer una supervisión en la reparación que se está haciendo en otro centro educativo aquí mismo en San Pedro Sula. Muy importante porque es un centro educativo emblemático que todos los años se reportaba que estaba ya el techo prácticamente cayéndose, pero hoy ese centro ya está en un proceso de reparación, prácticamente reconstrucción, que muy pronto va a ser entregado para que los niños y niñas continúen asistiendo a clases. Simbólicamente también oficializando ya lo que es el inicio del año lectivo, primera dama. Así es y hoy compartiendo porque mire, los niños y niñas se ponen muy contentos cuando viene el inicio del año. Ayer compartíamos allá en el municipio de Potrerillos, en el Paraíso, y me decían con mucha alegría que estaban contentos de iniciar sus clases. ¿Por qué? Porque la educación es la oportunidad que tienen nuestros niños y niñas para aprender, para formarse, para superarse. Y esa es la invitación que yo quiero hacer a cada padre y madre de familia, tutor que me está viendo. Mande sus hijos a la escuela, por favor, apóyelos para que asistan todos los días, apóyelos en sus labores educativas. Que un niño y una niña que tienen la oportunidad de estudiar y de formarse es un niño y una niña que más adelante será un hombre o una mujer productivos en el país. Pero necesitan del apoyo del papá, de la mamá, de los tutores. Y a ustedes también les invito a que asistan a la escuela de padres y madres de familia que a través de la Secretaría de Educación se estará llevando a cabo para poder apoyar a los padres. Y lo mismo, el agradecimiento y reconocimiento a cada uno de los docentes que están iniciando ya sus actividades escolares con sus niños. Gracias por esa gran labor que hacen con todos los niños de Honduras para formarlos y prepararlos para los retos del siglo XXI. Bueno, no le quito más tiempo, Primera Dama Ana García de Hernández, abogada, cuando en este momento se van a iniciar los actos protocolarios aquí en esta escuela, aquí en este sector del barrio Las Palmas. Compañeros, Dora Carolina, Francia Orellana, Jorge Bonilla, Bonilla, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias. Gracias.